La pico para Diego Torres y está habilitado por el medio de Sergio Sosa. El centro para Sosa. ¡Gol en contra! ¡Cardoso en contra! ¡Gol! ¡Gol! De Estudiante de Buenos Aires. Facundo Cardoso lo terminó empujando a los 37 minutos del complemento. ¡Gol! ¡Estudiante de Buenos Aires! Empieza a asegurar su pase a octavo de final de la Copa Argentina. Cardoso en contra. Estudiante de Buenos Aires 2. ¡Penecero!